No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás y aunque rompe el aire de un tajo No es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy Tú no vuelves